¿Qué es la labor de ser alcalde? Bueno, pues ha sido un año, como dices, sí es el primer año ya como alcaldesa electa. Anteriormente tuve otro año, pero debido a que el anterior alcalde fue nombrado delegado del gobierno en la región de Murcia y tuve que asumir esa atribución. Pero ya después de las elecciones, pues sí, soy alcaldesa electa y la valoración que puedo hacer de este año es que yo ya con la experiencia anterior de ese año en la alcaldía sabía que era algo frenético, donde el ritmo era tremendo, donde no se paraba ni un momento, ni se podía, se puede decir casi, ni respirar, pero lo que no me esperaba es lo que me deparaba este año, porque no era lo que yo había vivido, ese trabajo diario, ese atender a vecinos, escuchar, realizar inversiones, seguir desarrollando nuestro proyecto de equipo de gobierno, sino que en este nuevo año de esta legislatura, todo se ha visto cambiado, sobre todo por esa pandemia que estamos viviendo actualmente, pero es que antes de esta pandemia sufrimos un ataque de un virus informático que también afectó muchísimo en el trabajo diario de aquí del ayuntamiento, en el funcionamiento de la gestión de este ayuntamiento. Antes de ese ataque informático también tuvimos los periodos de la dana, donde también tuvimos que realizar una serie de actuaciones y de prevenciones para lo que pudiese venir, es decir, es un año donde han habido una serie de acontecimientos que nunca se podían esperar. Bueno, eso de que la primera decisión fue como una subida de salarios, como comentas, no es que sea esa primera decisión, lo he explicado en muchas ocasiones, es que en cualquier corporación, cualquier ayuntamiento, el primer pleno que tiene que realizar una vez pasadas las elecciones, es ese pleno obligatorio, donde se tienen que tratar todos esos puntos, donde es la distribución de concejalías y competencias, los miembros de los órganos colegiados y de gobierno, la periodicidad de las sesiones de pleno y de juntas de gobierno, y las retribuciones de cada uno de los concejales y de los grupos municipales. O sea, que eso que siempre intentan decir, que la primera decisión que toma un alcalde o una alcaldesa, no es que sea la primera decisión por su gusto, es que es lo que se tiene que hacer, es como cuando llegas a una empresa, siempre lo primero que tiene que hacer el jefe es repartir esas tareas en sus trabajadores y las nóminas y los sueldos que va a dar a cada uno de ellos, esto es igual, funciona igual que una empresa, yo soy esa empresaria, llegas, tienes que retribuir esas tareas y atribuir también los salarios a cada uno de ellos. Por más que se repita que se han subido los sueldos, no porque una cosa se repita muchas veces, se tiene que convertir en una verdad, porque eso no es cierto, el coste del equipo de gobierno es superior, por supuesto, que la legislatura anterior, porque también somos más concejales, antes éramos nueve concejales, ahora somos once, el equipo de gobierno está constituido por once personas, entre esos concejales muchos de ellos ni existían en la anterior legislatura, no formaban parte de este equipo de gobierno, así que no se han subido ningún sueldo, simplemente reciben su nómina como cualquier trabajador, yo como alcaldesa cobro 2.276 euros, creo que un salario acorde a mi responsabilidad, a mi disponibilidad, ya que un alcalde, una alcaldesa no tiene horario, no tiene fines de semana y no tiene casi ni vacaciones, entonces es un salario similar al que yo tenía también en mi profesión como docente, y yo no he venido a la política por un salario, he venido por realizar un proyecto, por un bien de mi municipio, trabajar unos años y entrar a una parte de mí, a mi pueblo y a mis vecinos, y después volver a mi tarea profesional, que la tengo ahí como siempre, igual que el resto de mis compañeros, hay concejales que cobran 700 euros, otros que cobran 900, otros que cobran 1.200, otros que cobran 1.600, yo creo que son unos salarios dentro de la normalidad, hay concejales que no llegan ni a 1.000 euros, en cambio los grupos de la oposición también tienen una retribución diferente a años anteriores, hasta en la anterior legislatura cobraban 5.160 euros anuales, en esta legislatura cobran 5.170 euros anuales, por asistir a, por la asistencia al pleno, me refiero, eso que esta cantidad es lo que recibe cada concejal de la oposición, luego los grupos municipales, en la anterior legislatura, cada grupo municipal recibía unas cantidades, que eran 500 euros por grupo municipal, 90 euros por portavoz y 60 euros por concejal, ahora actualmente son 300 euros por grupo municipal y 50 euros sí por concejal, esa bajada de esos ingresos a nivel de grupo municipal a quien más afecta realmente es al equipo de gobierno, es el grupo municipal socialista que somos los que más concejales tenemos y por lo tanto recibimos menos ingresos, nos afecta a todos por igual. Nuestro salario, nuestro coste del equipo de gobierno en esta legislatura y también en la anterior, donde nosotros también gobernábamos, siempre ha estado por debajo del coste del equipo de gobierno de la legislatura 2011-2015, cuando gobernaba Partido Popular con Ciudadanos de Centro Democrático, aún cobramos 50.000 euros por debajo de ese equipo de gobierno, es decir, que es como digo, que una mentira porque se repita más veces no se convierte en una verdad, nuestros salarios están puestos en el portal de transparencia desde el primer momento, antes incluso de que pasaran por pleno los hicimos públicos, para que toda la ciudadanía los pudiera conocer, porque si algo nos caracteriza en este ayuntamiento y en este equipo de gobierno es sobre todo la transparencia y el comunicar todas las decisiones que tomamos cada día, como fue también eso. A finales de octubre siempre hay que hacer la modificación de las ordenanzas fiscales y ahí se hizo esa actualización que repercutía en esta subida de impuestos. Yo tengo clarísimo que ese malestar, que ese grupo de vecinos que se manifestó aquí en la plaza del ayuntamiento, convocada por los grupos de la oposición, pues los entiendo, porque a nadie le gusta que le suban los impuestos. Yo soy la primera que no quería subir los impuestos. ¿Qué alcalde o qué alcaldesa, qué equipo de gobierno quiere subir los impuestos a sus vecinos? Bueno, pero como tengo esa responsabilidad, esa decisión no es una decisión que se tomara de un día para otro, es una decisión que parte de una reflexión, de un análisis muy profundo, de un estudio muy exhaustivo de las cuentas del ayuntamiento. Nosotros conocíamos muy bien la realidad del ayuntamiento. El ayuntamiento, cuando nosotros llegamos en 2015, tenía una serie de deudas, que quitamos todas esas deudas, 3 millones de euros en deudas. También nos hemos encontrado una bajada en los ingresos del IBI, por la reducción de los valores catastrales en complejos urbanísticos, debido al pelotazo de la Páramo. Por culpa de la Páramo, este ayuntamiento recibe menos de un millón de euros menos, un millón coma dos menos, que anteriormente. Se nos han bajado los ingresos debido al pelotazo de la Páramo. ¿Por qué? En aquel entonces se decidió que por interés de la Páramo sería bueno bajar el valor catastral de esos terrenos. Entonces, en ese entonces, este ayuntamiento decidió hacer esa gestión y se le bajó el valor catastral de los terrenos de la Páramo. ¿Y qué pasa? Que los vecinos de alrededor de esos terrenos dijeron, nosotros también estamos aquí y también queremos que se nos baje ese impuesto, esos valores catastrales. Y claro, estaba esa sentencia y, por supuesto, en su derecho de exigir las mismas condiciones. Eso supuso para el ayuntamiento y para las arcas municipales, como digo, más de un millón de euros menos de ingresos. Pero también tenemos que tener muy claro que este ayuntamiento viene asumiendo competencias impropias que nos cuestan un millón y medio de euros y que tenemos que asumir del presupuesto municipal. El presupuesto municipal son para las responsabilidades que tiene un ayuntamiento, no para asumir competencias que debería de desarrollar la comunidad autónoma. Pero claro, mucha gente o a veces incluso la oposición dice pues no asuma esas competencias impropias, deje de prestar esos servicios. Esos servicios, yo como responsable, como alcaldesa, no voy a dejar de prestarlos porque no son unos servicios que sean un capricho mío o un capricho de alguno de los concejales. Son servicios, programas, proyectos que se han puesto en marcha porque nos han demandado nuestros vecinos, porque son necesarios. Son necesarios para el bienestar social de nuestro municipio. Son necesarios para asegurar una igualdad de oportunidades, para la conciliación de la vida familiar y laboral. O sea que no nos lo hemos inventado nosotros, sabemos que los vecinos los necesitan y por eso, por responsabilidad, los queremos mantener y por eso se están manteniendo. Mientras la comunidad autónoma no los asuma, lo va a seguir asumiendo el ayuntamiento. Pero eso sí, una vez que haya un cambio en el gobierno regional o que por fin se den cuenta de que tienen que asumir ya sus responsabilidades y digan el ayuntamiento de Alhama va a recibir tanto dinero para esas competencias que dependen del gobierno regional, pues me comprometo aquí mismo a decir que esos impuestos se podrán volver a actualizar, en este caso a la baja. Ese impuesto, el IBI, que es el que afecta a todos los vecinos, se podrá actualizar a la baja siempre y cuando el gobierno regional asuma sus competencias de una vez por todas y sobre todo que desarrolle una ley de financiación local. Somos la única y creo que solo quedan dos comunidades autónomas, siendo una sola región de Murcia en toda España, que no tiene una ley de financiación local. Es decir, los ayuntamientos no sabemos nunca el dinero que vamos a recibir de la comunidad autónoma, algo que es obligatorio, que es necesario para poder desarrollar toda la actividad de un municipio como el Talama, con 22.000 habitantes. Es algo que demandamos todos los alcaldes de la región de Murcia, de los 45 municipios, porque es que nos asfixia, nos asfixia nuestro presupuesto municipal. Así que si tuvimos que hacer esa subida es debido a eso, a esos mazazos económicos, a esa bajada de ingresos por IBI, a que no existe una ley de financiación local y que el ayuntamiento tenemos que financiar muchísimos servicios que no dependen de nosotros. Hay también grupos de la oposición, como el de la ultraderecha, que dice que los impuestos están mejor en el bolsillo de los salameños. Los impuestos no, el dinero, que el dinero está mejor en el bolsillo de los salameños. Yo también estoy de acuerdo, que es verdad que el dinero está mejor en el bolsillo de los salameños, pero siempre y cuando tengan todos sus servicios asegurados. Yo puedo tener el dinero en mi bolsillo, pero tengo que llevar a mi hija a la escuela infantil, tengo que llevar a un familiar que tiene una enfermedad mental y necesita una asistencia diaria al centro de atención psicosocial, tengo a mi abuela, que es una persona dependiente que necesita una ayuda a domicilio, todo eso tengo que ir pagando de ese bolsillo, de ese dinero que va en el bolsillo. Creo que ese dinero va a durar muy poquito. Si no fuera porque el ayuntamiento subvenciona todo eso, ese dinero duraría muy poquito. Por lo tanto, esa no es la fórmula adecuada, esa no es la fórmula correcta, porque queda muy bonito decirlo, queda muy bien, claro, cuando estás ahí en el grupo de la oposición sin ninguna responsabilidad queda muy bien decir eso, pero cuando estás aquí sabes que eso no es así. Bueno, pues por ahora ni hay ley ni hay dinero. Es lo que hemos estado también esperando durante todo el estado de alarma, pues los viernes periódicamente nos reuníamos con el gobierno regional, donde han sido unas reuniones para ir todos más o menos coordinados, pero nunca llegaba lo que queríamos escuchar los alcaldes, a ver qué ayuda iban a llegar para los comercios, para los autónomos de nuestro municipio, para cualquier tipo de reactivación económica, pocas cosas, veíamos que ellos iban a asumir. No hemos visto nada de poco dinero, el dinero que nos ha llegado ha sido del estado, así que hasta ahora, pues como digo, espero que se desarrolle esa ley de financiación local para que realmente podamos los ayuntamientos ejecutar nuestro presupuesto municipal en los proyectos que realmente son de nuestra responsabilidad y que la parte que le corresponde a la comunidad autónoma se desarrolle con el presupuesto de la comunidad autónoma. Bueno, yo tomé conciencia, pues recuerdo que fue, si no me falla la memoria, el día 12 de marzo, el día 12 de marzo fue cuando aquí en el ayuntamiento decidimos cancelar todas las actividades y esa misma semana, el día 10, creo que era 12, sí, el día 10 martes, día 10 de marzo, ya realizamos el primer comité de seguridad aquí en el ayuntamiento para empezar a adoptar medidas de prevención ante esta pandemia que se veía venir. Ya sonaban las alarmas y nosotros quisimos ser cautos y empezar a trabajar en ese sentido, o sea, el día 10 de marzo ya empezamos a adoptar medidas desde el ayuntamiento para trabajar en esa prevención. Y fue el día 12 de marzo cuando ya habíamos tenido varios consejos de prevención y salud, donde ya decidimos que se cancelaban todas las actividades municipales a nivel del municipio de Alamá de Murce, todo tipo de actividades educativas, culturales, deportivas, se iban a cerrar todas las instalaciones. Eso fue jueves y justo el sábado se decretó el estado de alarma. Como dice, cuando ya se empezaba a trabajar la Semana Santa, que siempre se trabaja unos meses previos, unos días antes de esa presentación de la revista y de actos que ya se estaban preparando, a mí me llamaba muy preocupado el presidente de la Junta de Cofradías, José María, al que tengo un gran afecto, y me decía, Mariela, ¿tú crees que esto va a ser posible? Y yo le decía a José María, parte de que no, cuenta con que no. Si luego, por suerte, esto va mejor, en vez de a peor como parece, pues mira, lo podremos hacer. Pero yo ya le decía a José María, creo que esto no va a ser posible. Bueno, la feria es algo que nos tiene siempre a todos muy preocupados, porque claro, es el gran evento también, igual que los mayos, para todos los salameños. El concejal de festejos es un tema que le lleva, como digo, mucho tiempo en la cabeza dándole vueltas, porque claro, no depende de nosotros. Nosotros no somos los que podemos decidir cómo va a estar la situación en octubre. Pero claro, sí tienes que prever, antes de que llegue esa fiesta, necesitas tantísima organización, tantos contratos y tantas medidas que adoptar, que tienes que hacerlo ahora en estos meses. Y no sabemos lo que va a pasar en octubre. Siempre decimos que tenemos que basarnos en los informes epidemiológicos y de esos datos que nos den y lo que nos permitan hacer. Ahora mismo sabemos las restricciones que hay, nos tenemos que basar en esas restricciones y como vaya evolucionando la pandemia, pues ver qué pasa. Pero como dice, posiblemente la feria, como la conocemos habitualmente, no va a poder ser. No va a poder ser, tendrá que ser buscar otro tipo de actividades, otro tipo de alternativas, que para que por lo menos se note que estamos en nuestras fiestas patronales, pero difícilmente van a poder ser como nos gustan a todos que fueron. ¿Y la Navidad? ¿Cree que está lo mismo? Y la Navidad, pues pasa lo mismo. No lo sé, Luis, lo que... No depende de ninguno de nosotros, depende de un virus que está ahí fuera y no sabemos cómo va a reaccionar. Ahora, como decía el consejero de Salud, es que esto es como si fuese un partido de fútbol, ¿no? Ha habido una primera parte, ahora estamos en el descanso, parece que el virus está más adormecido, pero puede ser que haya una segunda parte. Más que a la economía, yo, para mí, lo más importante cuando esto empezó era que pudiésemos atender a cualquier necesidad, cualquier vecino, cualquier urgencia, que estuviésemos ahí para dar respuesta a cada uno de ellos. Lo primero que hicimos fue activar ese plan de contingencia donde se han movilizado todos los recursos humanos y materiales del municipio y hemos estado al pie del cañón desde el primer día gracias a todos los trabajadores municipales, gracias a todas las asociaciones sin ánimo de lucro que están colaborando con nosotros, asociaciones asistenciales, y a Protección Civil, a Policía Local, a Guardia Civil, a Cruz Roja, Cáritas por Ayuda Alimentaria y un largo etcétera, no me quiero dejar a nadie porque son tantísimas las personas, también a nivel individual, porque son muchísimos los voluntarios. Nunca se había visto una cosa igual aquí en servicios sociales. Abrimos un registro para voluntarios porque había tantísima gente que nos llamaba, que querían colaborar, que querían ayudar, que en pocos días había 70 personas inscritas para colaborar en cualquier tarea. O sea, que lo que mejor me queda a mí de estos días, sobre todo, es la respuesta y la solidaridad de todos los salameños. A nivel económico, es verdad que en Alhama somos un municipio privilegiado por la gran cantidad de industrias que tenemos y de empresas, y es verdad que la mayoría de ellos han sido actividades esenciales, es decir, han mantenido su dinámica habitual, incluso algunos han tenido que, han incrementado su actividad porque han sido tan esenciales y productos tan necesarios que no ha parado la producción. Es decir, eso no ha afectado tanto a este municipio de Alhama. Y los datos están en los datos de desempleo. Si vemos los datos de desempleo, no han variado durante la pandemia. En cambio, comparas con otros municipios y se nota cómo han crecido esos datos de personas que se han quedado sin trabajo. Pues la verdad que mejor de lo que esperaban muchos de ellos al principio tenían muchos miedos, como es normal cuando en las primeras noticias cuando pasábamos de fase decían pues cuando llegue la fase 2 vas a empezar a poder abrir los comercios, pero con el aforo tal, con cita previa, pues a todos les crea un poco de ansiedad, de incertidumbre, porque era como partir de cero y volver a una situación muy complicada donde todo tenía que estar muy medido y donde todos tenían el miedo de que en su establecimiento no se pudiese producir cualquier incidencia. Así que todos fueron muy prudentes, muy cautos, consultaron con todos nosotros, con la Concejalía de Comercio y con todas las administraciones competentes en este sentido, que sobre todo aquí en este caso era la Dirección General de Salud Pública. Y bueno, se pusieron en marcha y la verdad que yo creo que la mayoría, los que me lo han trasladado a mí, pues la mayoría de ellos, la dinámica ha sido muy buena, están remontando y también hemos querido colaborar desde esta administración con esas ayudas, unas ayudas que sacamos para todas las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, autónomos y todos los sectores que se hubieron afectados por el estado de alarma tuvieron que cerrar, que bajar la persiana y sabíamos que el volver a reactivar toda la economía era fundamental que el ayuntamiento, a pesar de no tener esa competencia en comercio, poder dar ese empujón a todos ellos y fue uno de los principales asuntos que trabajamos desde el primer momento también con el resto de grupos de la oposición, el resto de grupos municipales porque sabíamos que era esencial que se sentieran respaldados por el ayuntamiento. Nunca hay que generalizar, como bien dicen, yo estoy muy orgullosa también de la labor que ha realizado policía local durante todo este tiempo, durante todo el estado de alarma hemos tenido que reunirnos periódicamente, de lunes a domingo, en esa mesa de coordinación local donde tenía que estar presente el concejal de seguridad y protección ciudadana, el comisario jefe de la policía local, el teniente de la Guardia Civil y yo como alcaldesa hemos tenido unas reuniones muy productivas donde poníamos sobre la mesa por todas las incidencias que se iban produciendo o íbamos preveyendo lo que podía pasar cuando íbamos cambiando de fase para ver cómo teníamos que ir actuando, pero hay que tener claro que todos estos días eran días de mucha tensión, de mucho estrés para todos y se pueden haber vivido algunas circunstancias excepcionales como algunos vecinos nos han venido trasladando. Yo como responsable del cuerpo de policía local siempre se lo he trasladado al jefe de la policía local, al comisario, todas esas quejas que a mí me han ido llegando y como siempre tanto él como yo lo que le trasladamos a todos los vecinos que consideren que han realizado una mala praxis por parte de alguna gente pues que lo pongan en conocimiento por escrito en el ayuntamiento para que se pueda hacer un estudio para hablar con esa gente y ver qué ha pasado al igual que la otra parte. ¿Qué pasa? Pues a veces es verdad que ahí queda todo un poco ambiguo, por eso intentamos buscar fórmulas junto con el comisario de policía para dar esa seguridad jurídica tanto a los agentes como a los vecinos. Hemos buscado unos dispositivos para ver si era posible que lo lleven cada uno de los agentes y de esa manera pues todas las actuaciones policiales tengan las máximas garantías tanto para los agentes como para la ciudadanía. Hay vecinos que han tenido que denunciar en Guardia Civil según me han dicho a mí de manera individual y bueno pues eso ya seguirá su trámite y ya veremos en qué termina. Estos meses el COVID también ha afectado por supuesto a nuestra organización interna como equipo de gobierno los proyectos que teníamos planteado en nuestro presupuesto municipal porque un programa electoral se desarrolla a base de presupuesto y cada año pues tienes más o menos establecido qué proyectos va a ir desarrollando para poder cumplir en toda tu legislatura cada uno de ellos así que por supuesto que la COVID-19 va a afectar en todas esas grandes inversiones que queríamos realizar pero vamos a seguir trabajando en ellas para que puedan ser una realidad por ejemplo para este año 2020 dentro de nuestro presupuesto teníamos una partida para el nuevo recinto ferial y esa partida la hemos destinado a ese plan de contingencia y esas ayudas económicas para los comerciantes para mejorar y reforzar servicios sociales y para todo ese gran fondo que hemos elaborado de más de 860.000 euros para dar cobertura a todas las necesidades que han ido surgiendo a lo largo de estos días y que van a seguir surgiendo a lo largo de estos meses por lo tanto muchos proyectos han tenido que ser ahora mismo suprimidos pero si vamos a seguir trabajando en ellos para que sea una realidad ese nuevo recinto ferial para seguir trabajando en ese gran parque de la cubana que dé una nueva zona verde a nuestro municipio que tanto se merece y también el balneario sí aunque hemos estado centrados en como digo en atender todas las necesidades durante estos meses del estado de alarma no se nos han olvidado ninguno de los proyectos tanto los nuestros como los que tenemos pendientes con la comunidad autónoma esos proyectos son como ya conocerán todos los vecinos porque lo he repetido en tantas ocasiones además es que es lo único que le pido a la comunidad autónoma se lo llevamos pidiendo desde 2015 y es lo que voy a estar pidiendo en 2023 en 8 años solo le pido 4 cosas le pido el arreglo de la carretera RM515 la construcción del Instituto Valle de Leiva la ampliación de la residencia y el traslado del SWAT del servicio de urgencia lo que eran los antiguos servicios sociales para de esta manera también poder ampliar el centro de salud durante este tiempo que hemos estado de confinamiento también hemos mantenido reuniones por videoconferencia por supuesto con la dirección general de centros educativos para seguir trabajando la construcción del Valle de Leiva sigue en marcha el proceso de licitación nos han mandado una serie de requerimientos que quieren que hagamos el ayuntamiento como es el desbroce de la parcela como es una nueva una nueva red de bluviales y todo eso ya está todo en marcha también o sea que estamos en contacto permanente tanto la consejería de educación como la concejalía de urbanismo que nuestra arquitecta municipal la que está en contacto permanente con los técnicos de la comunidad autónoma y eso yo ese proyecto tengo la confianza de que va a salir adelante y que en breve vamos a ver el trabajo en este solar de la zona del Praico ellos nos lo han exigido ya pues nosotros es lo que dijimos lo he dicho siempre a la consejería de educación y al presidente total colaboración y predisposición del ayuntamiento para que ese proyecto sea viable lo antes posible y eso es lo que está haciendo este ayuntamiento desde el primer momento trabajar para que el instituto Valle de Leiva sea una realidad lo hemos hecho todo todo más no podemos hacer yo ya no pongo vamos no lo sé Luis no puedo si pudiese adivinarlo cómo va a ser el próximo año no quiero pensar nunca me hago planes a largo plazo porque tenemos que ir al día a día lo que te haces a largo plazo este proyecto que si tenemos a medio plazo que es de la legislatura pues es en lo que nosotros vamos a ir haciendo ese organigrama y que siempre como digo queda plasmado en el presupuesto espero que el próximo año sea un año en positivo que no tengamos tantos acontecimientos como hemos tenido este año y yo auguro que así será porque no puede ser que venga todo solo cosas cosas malas van a venir cosas positivas porque creo que vamos a salir de esto como se han salido de muchas otras de muchas otras crisis con el esfuerzo de todos y la entrega de todos seguro que vamos a salir de esto y vamos a poder llevar a cabo muchos proyectos todos los que tenemos ya en marcha y muchos más no me ha sabido a poco nunca se me va a olvidar nunca se me va a olvidar seguro cuando llegue 2023 ya veremos ya veremos lo que pasará eso aún no no me lo he planteado tendré muchas cosas que contar pero cuando llegue 2023 ya veremos también cuando comencé en 2011 decía que era para llegar hasta 2015 y estamos en 2020 algunos años para que vuelva a su querida clase en el Valle de Reyes bueno por lo menos hasta 2023 a Sierra Puña mi colegio sí no sabemos lo que pasará esto ahora mismo somos un equipo el equipo está conformado por las personas que somos la alcaldesa y 10 concejales y en lo que estamos centrados en nuestro proyecto y cuando llegue 2023 pues ya veremos si yo tomo la decisión de continuar de no continuar y bueno y cuál será el proyecto a desarrollar pero eso es ahora mismo es que algo no tengo tiempo ni de plantearme ni de pensarlo no tengo tiempo no tengo tiempo Gracias por ver el video